estimados amigos bienvenidos al canal el día de hoy quiero mostrarles cómo reproducir esta hermosa planta es un sedum palmeri es una manera muy fácil es una planta que no se complica tanto y lo vamos a hacer a través de esquejes en primavera ahorita aquí donde vivo estamos en invierno pero como hace mucho calor me da la opción de poder hacer el poder hacer algún trasplante o reproducirla de esta manera entonces si se dan cuenta aquí en los tallos y aquí vienen unos está en la parte de abajo entonces lo que podríamos hacer es cortar este de aquí lo dejamos secar lo colocamos en sustrato seco y de poco a poco lo iríamos exponiendo a sol pero eso va a llevar un tiempo o podríamos buscar algún retoño que tenga raíz o sea se puede de las dos maneras y mejor si tiene raíz porque ya lo podríamos colocar en tierra directamente entonces ahorita les voy a mostrar qué vamos a hacer como es una planta de tipo rastrero si la dejamos a que crezca por su cuenta pues se va a engrandecer inmediatamente miren yo corté este miren la cantidad de raíz que tiene entonces este ya lo puedo colocar en su maceta sin ningún problema y corté este de aquí pero éste ya traía una pequeña raíz pero hice el corte aquí desde aquí y ahí está el corte entonces por el momento me voy a esperar este a que seque este corte podríamos agregarle pues canela porque es un enraizante natural y pues ahí de una manera y de hecho se dan cuenta este ya traía un retoñito aquí entonces es una manera muy fácil de hacerlo entonces ahorita les voy a mostrar el resultado final este es el resultado esta la coloqué aquí porque era como les mostré que tenía raíz este ahora éste aunque tiene raíz aquí me voy a esperar a que esta herida seque ahorita la voy a tener en bajo luz filtrada la voy a tener un tiempo ahí como estaba húmedo la otra maceta pues todavía no voy a regar me espero unos días seca le echo en receta natural lo coloco aquí y ya está como es de crecimiento rápido de aquí a un tiempo pues ya me va a tocar que pasar a la otra maceta pero por el momento la voy a dejar aquí en esta que está entonces es una maceta muy fácil de tener muy fácil de reproducir mejor dicho una planta es muy fácil de reproducir así que gracias por acompañarme que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias y si yo lo permito les traigo un nuevo contenido estimados amigos más adelante hasta luego miren ese retoñito que bonito y si yo lo permito